¿Qué onda mi cuadri? ¿Cómo estás, güey? ¿Ya estás listo para el debate? Pues ahí voy, noruego. Fíjate que... ¡No mames, cuadri! ¡Fíjate la chichisa esa vieja, güey! ¡No mames, cuáles! ¡Qué delicia que... Bienvenidos al primer debate presidencial del 2012, con la participación de Josefina Vázquez Mota. Hola, Lupita. ¿Cómo estás? Manuel López Obrador. Hola, Lupita. Estoy muy contento de estar aquí. Chinga tu madre, Peña Nieto. Enrique Peña Nieto. No mames, López. Acabamos de empezar, cabrón. Yo estoy aquí para decirles una sola cosa. Una sola... Ya se me acabó el tiempo. Ahorita le sigo, Lupita. Gracias. ¿Y cuadri? ¿Qué pasó, Lupita? ¿Cómo estás? Yo aquí encantado de estar aquí, encantado. Adelante, Lupita. No mames. Eh, muchas gracias. Oye, cuadri, ¿estás bien? Te veo raro. Eh, no sé por qué lo dices, Lupita. Estoy perfecto. Adelante, no mames. Eh, está bien. Para dignificar esta ocasión, la decana encargada de dar las preguntas está vestida con el vestimiento tradicional de los puteros más famosos de la República Mexicana. La primera pregunta es para Josefina Vázquez Mota. Josefina, ¿cuál es su plan para mejorar la economía mexicana? Mi plan para mejorar la economía mexicana. Puta, qué sueño, no mames. Gracias, Josefina. Eh, señor López Obrador. Eh, gracias, Lupita. Mi plan para mejorar la economía mexicana, eh. Chinga tu puta madre, Peña Nieto. Señor Peña Nieto. Yo tengo un plan para hacer crecer la economía 300% más que los últimos 10 años, Lupita. Lástima que ya no tengo tiempo. Se los diré en otra ocasión. No, no, usted todavía tiene tiempo, señor Peña Nieto. Ah, ¿cuánto me falta? Como 5 segundos. Ok. Ahora sí ya se me acabó el tiempo, Lupita. Chinga la tuya, López. Señor Quadri. Chinga tu madre, Lupita. Eh, eh, perdón, ¿por qué? Yo no soy como esos políticos que se pelean entre ellos, Lupita. Yo me quiero pelear contigo. Chinga tu madre. ¿Quiere revirar con algo, señora Vázquez Mota? Sí, Lupita. Yo bien. Gracias, señora Vázquez Mota. Ayer en la noche, Benito Juárez me dijo el amor, Lupita. Sí, sí, eh. Gracias, señor López, pero ahorita no es su... Luego me dijo peojito. ¿Tá madre? Benito Juárez me jubaba los muslos. Y mientras me jujurraba en el oído, él me decía amorosamente... Ahí va la mamada. Dile a Peña Nieto que chingas un madre. No mames, ¿qué te pasa, güey? Les voy a enseñar una foto muy controversial. La tienes al revés, pendejo. Eh, eh, Lupita. Si me das oportunidad, yo también quiero sacar una foto. No, no, señor Quadri, ahorita no es el momento de... Esa es la hermana de mi amigo Gaspar en pelotas. Chingada. Si se fijan... Puta madre. Tiene las chichis perfectas. ¿Y qué quiere demostrar con eso, señor Quadri? No, 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 nada en especial, Lupita. Solo quería que el país la viera en pelotas. ¡Qué mamada! ¡Qué mamada de debate! ¿Sus conclusiones, señor López Obrador? Bueno, Lupita. Yo nada más le quiero ir una coja a México. Yo no voy a descansar hasta que cada casa del país de México tenga un fax. ¿Qué, eh? ¿Un fax? Y un letrerito que diga chinga tu madre, peña. Eh, 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 ok. ¿Y usted, señora Vázquez Mota, cuáles son sus conclusiones? Eh, Lupita. ¡Ay, qué puto sueño, no mames! ¡Ay, cabrón, qué sueño! ¡Qué puto sueño! Gracias, señora Vázquez Mota. ¿Sus conclusiones, señor Peñanito? Bueno, mis conclusiones son las siguientes. Yo creo que... ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Uy, ya me dijeron del tiempo! ¡Qué mal pedo! ¡Qué mal pedo! La siguiente. La siguiente, te lo prometo. ¿Sus conclusiones, señor Quadri? Les tengo una sorpresa. Yo no soy Quadri. ¿Qué le hiciste a Quadri, Calimba? Pues, le di un caratazo a Quadri y a la... ¿Calimba? No mames, ¿por qué siempre me confunden con Calimba? Perdón, es que tú... ¿Cómo Calimba? No mames. Es que sí, pareja, Calimba. No mames, López. Sí, sí, te pareces un poquito... No mames, peña. Es que... ¡Chingada, Marquiso! Ahora sí, qué sueño. No... ¡Ay, qué sueño! No puedo abrir los ojos. ¡No puedo abrir los ojos! Yo no soy Calimba. Soy el noruego del Partido Nacional, o PN. Y si ustedes, mexicanos, tienen huevos, van a votar por mí este primero de julio. Y van a poner un pito en la boleta. Muchas gracias, Calimba. ¡Yo no soy Calimba, chingada! Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros. Le queremos agradecer a todos los participantes y a nuestra edecán... ¿Qué es? ¿Dónde está el edecán? ¿Dónde? ¿Quién ha visto el edecán? Te amo, abuelo. Ni te emociones que ya te pedí un taxi. Me voy a jetiar 15 minutos y cuando despierte ya no te quiero ver aquí.